Y se vienen toros, 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 claro que sí, esto es lo que la gente pide y su cita va a ser con nosotros este sábado a partir de las 7.30 porque vamos a tener transmisión desde la Cruz Guanacaste. Les vamos a ampliar todos los detalles para que usted no se lo pierda. Un, dos, tres, cuatro. Los toros del seis llegan hasta el cantón más al norte de nuestro país. Se van hasta la Cruz en Guanacaste, el décimo de la provincia en donde las tradiciones y el folclor se mezclan con las mejores vistas de Costa Rica. ¡Qué sabor! Será el sábado a partir de las 7.30 de la noche, después de Noticias Repretel, cuando el elenco de toros del seis le traigan el mejor humor, mejores montas y los mejores concursos. Uno de ellos con una larga tradición en la Cruz de Guanacaste. El palo encebado, el palo encebado en la Cruz no puede faltar. Se trata de un poste de más de 25 metros de altura con la bandera de la Cruz encima y un premio de 150 mil colones para el improvisado o los improvisados, porque se puede también subir en grupo, que logren escalar hasta la cima y llevarse el premio. Entonces, es una tradición que está sumamente regada. En la Cruz no hay toros, si no hay palo encebado y pues nosotros respetamos estas cosas y vamos a disfrutar del famoso palo encebado de la Cruz. La ciudad de la Cruz está situada a 60 kilómetros al norte de Liberia, una ciudad muy comercial por la cercanía con la frontera con Nicaragua. Y con un importante desarrollo turístico, con playas como Coajimiquil, Bahía Salinas y Manzanillo, los toros del 6 y todo su elenco, como la Selección Mayor del Humor, el Padre Mix, Ítalo y Charlín, lo acompañarán desde la Cruz junto a quienes más conocen de toros en Costa Rica. Así que ya lo sabe, desde las 7 y 30 de la noche de este sábado, toros del 6 desde el Redondel de la Cruz.